Con la madrugada Vidalita, como la tormenta, viento de la pampa, Vidalita, para la frontera. Por la pena grande, Vidalita, de verte en la grupa. Secular mandato, Vidalita, carga el que te lleva. Más de treinta inviernos, Vidalita, pal que te recuerda. Volverás del doldo, Vidalita, por tu nueva estrella. Más de treinta inviernos, Vidalita, para la frontera. Con la madrugada, Vidalita, como la tormenta. Cruzando las aguas, Vidalita, desde la frontera. Por la dicha grande, Vidalita, de verte en tu estatura. Secular mandato, Vidalita, carga el que te lleva. Vidalita, solo treinta inviernos, Vidalita. Vidalita, quien no te recuerda. Volverás por siempre, Vidalita. Vidalita, desde alguna estrella. Vidalita, Venма. Gracias por ver el video